Música 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 Tu destino marcó tu rumbo Para llegar muy lejos Debes ser muy fuerte y enfrentarlo Los caminos tu luz se paran Siempre al final se encuentran Y verás todo lo que has logrado Y verás que seguir luchando Yo estaré siempre a tu lado No es un adiós, es un hasta luego Tú siempre estás conmigo No importa el tiempo y la distancia No ganas tus notas No piensas No importa el tiempo y la distancia No ganas tus metas No mires atrás No es un adiós No es un adiós Los mejores amigos